Amigos bienvenidos a una nueva edición de Alcierre. Como todas las semanas estamos ahondando en temas importantes sobre todo para la colectividad y hoy hablaremos de el emprendedurismo. Para eso vamos a tener invitados de altura que van a mostrar parte de sus experiencias y también del enfoque que le han dado a esta idea de emprender su propio negocio y además de ser exitosos. Invitamos a Doron Nadivi, él es un emprendedor, vicepresidente de desarrollo de negocios de Prubo. Vamos a hablar de esta empresa más adelante, pero importante decirles que él forma parte de la Cámara de Comercio Israel Latinoamérica, capítulo Costa Rica y está hoy con nosotros acá porque motivados a la iniciativa que ha emprendido la Cámara costarricense israelí en esta oportunidad. Los invitamos a ellos para compartir esa experiencia. Bienvenido, señor Doron Nadivi, así se dice, ¿no? Así tal cual. Exactamente. Doron Nadivi, él es un emprendedor y bueno, importante conocer cómo es el desarrollo del emprendedurismo en Israel y las experiencias que tiene. Bueno, a mí me gusta explicar la cultura innovadora en Israel y la cultura de startup en la siguiente manera. Usualmente en Costa Rica, en América Latina, cuando preguntan a un muchacho recién terminado de la U, ¿qué es lo que desea hacer? Muchas veces la respuesta es conseguir un buen trabajo con el gobierno, si se puede. Cuando se hace la misma pregunta a un israelí de la misma edad, su respuesta probablemente va a ser, yo quiero formar parte de un startup y esperar que dentro de 5 o 10 años hacemos un exit. Significa que una empresa grande los compra el startup. Entonces el enfoque en Israel hacia el emprendedurismo, hacer algo propio y hacer algo grande es algo muy educativo, muy cultural. Y parece que vinieran con eso desde pequeños, ¿no? Es la formación que han tenido también del trabajo de sus padres, del desarrollo también de la propia sociedad. Casualmente, en el caso mío, no, mis padres sí son empleados. Yo creo que eso ha sido algo reciente para mí, por lo menos desde toda la innovación de la tecnología, del internet, se empezó a ver mucho el crecimiento de los startups a partir del 2000. Entonces, como de la generación que empezó a crecer a partir del 2000, creo que uno empieza a dar cuenta a este enfoque de hacer algo enfocado en la tecnología. ¿Y cómo se les ocurre la mayoría de las ideas, por ejemplo, a los israelíes? Tenemos conocimiento de que hay mucho emprendimiento también allá. Excelente pregunta. La respuesta es buscando soluciones a problemas. Por ejemplo, en caso de Prubo, Prubo nace a raíz de que cuando el fundador dio cuenta que después que hizo una reserva de hotel, hubo, tres semanas más tarde, volvió a chequear la reserva y hubo una rebaja de precios después que él ya había pagado. Entonces, dio cuenta que aquí hay un problema, un fenómeno que caen precios de reservas de hotel después de que la gente hace la reserva y la gente no sabe. Entonces, a raíz de este problema nace la solución que es Prubo en este caso, pero siempre nace a raíz de un problema que un emprendedor está buscando una solución. Y hay otras experiencias israelíes también que están muy ahorita, muy en boga en todo el mundo. Sí. Pues, de los más conocidos es Waze, obviamente, el problema de tratar de manejar dentro de una ciudad. Yo no sé manejar sin el Waze. Yo tampoco. Me pierdo en cada esquina. Pero eso también es un emprendimiento. Exacto. Empezó como una startup, así, y empezó ya a crecer. Y siempre enfocado en resolver un problema. Lo más importante es eso, ¿no? Que la educación que te va a llevar a darle la mano a esa idea y hacerla crecer. Sí. Mira, también hay que recordar algo. En Israel tenemos tantas dificultades, tanto por la zona geográfica y por la clima. La conflictividad también. Tanto la conflictividad, pero, por ejemplo, nosotros se llama una economía de isla. Porque como no podemos hacer comercio con los vecinos, eso provoca encontrar soluciones innovadoras a problemas que usualmente la gente no tiene. Entonces, a veces los problemas son existenciales. Claro. Y eso provoca que todo el enfoque es buscar soluciones para mejorar el bienestar de la gente. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa breve, pero al regreso vamos a seguir hablando de la experiencia de, bueno, la empresa que tú en estos momentos estás también desarrollando y también de otras experiencias más que tienen que ver con el desarrollo del emprendedurismo. Muchas gracias. Quédense con nosotros y ustedes también quédense con nosotros porque enseguida volvemos con más al cierre. Amigos, seguimos compartiendo con ustedes al cierre. Unos minutos para hacer una reflexión de lo interesante y también de lo importante que es en los actuales momentos, que de una necesidad surjan ideas para hacer emprendedores, para hacer empresas. Eso es lo más importante, lo que estamos discutiendo hoy acá. Recibimos en esta oportunidad a Hugo Sánchez, él es el cofundador de Imagine XYC, también es profesor de la Escuela de Ingeniería del Tecnológico de Costa Rica. Y está con nosotros acá también Donón Nadivi, emprendedor, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Prubo. Bienvenido Hugo y bueno, compartimos acá con Dorón. Muchas gracias, gracias. Importante también hablar que Dorón se ha convertido en mentor de proyectos significativos que tienen que ver con el emprendedurismo acá en Costa Rica. Y en tu caso también, él te acompañó, acompañó a la gente que forma tu proyecto. Es correcto, bueno, eso es una parte y la relación bastante importante con Dorón. Somos muy buenos amigos y también camaradas de diferentes aventuras en el tema de emprendimiento. Imagine XYC es una empresa local, costagricense, que también va por esta línea de la innovación tecnológica. ¿Qué hace? Desarrollamos diferentes tipos de productos. Somos una fábrica de inventos, un equipo multidisciplinario en diferentes áreas, pero siempre relacionados con el tema de tecnología, especialmente enfocados en el área de Internet de las cosas. Y este tipo de tendencias mundiales a nivel de tecnología que te permita generar un verdadero cambio e impacto en la sociedad. O sea que todos los que están trabajando contigo están creando, están inventando. Correcto, efectivamente, antes de venir acá al programa, pues yo estaba en el taller ahí soldando y programando. ¿Cuántas cosas, por ejemplo, qué estabas haciendo? Estábamos trabajando sobre el desarrollo de tarjetas electrónicas para el control de motores en este caso. ¿Cuántas personas trabajan contigo? Actualmente la empresa tiene 10 personas. Somos 10 colaboradores, tanto socios como colaboradores externos en diferentes áreas. En mi caso yo soy mecatrónico, tenemos electrónicos, ingenieros en computación, en electrónica, en diseño industrial. Y desde luego la parte de negocios, ¿verdad? Que es esa dualidad que tiene que existir y que siento que es parte de las claves vitales dentro de un startup, ¿verdad? Dice Dorón que en principio la mayoría de los jóvenes, por ejemplo, en países centroamericanos, lo que piensan es en ser un empleado público. ¿No fue tu caso? No, yo efectivamente arranqué con este startup y junto con mis socios finalizando la universidad. Precisamente fue un proyecto de la universidad que nos llevó a la creación de ImagineXYZ en este caso. Dorón, la experiencia con él, el intercambio con él, ¿cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue que se activaron? ¿Cómo fue que se unieron las fuerzas para hacer el desarrollo? Bueno, es importante mencionar que yo soy mentor en un programa de innovación que tiene ImagineXYZ que se llama Hardwareton. Yo fui traído por un amigo también de la Cámara de Comercio que también es mentor en el programa. Y mira, para mí fue... O sea que muchos israelíes en Costa Rica que están en la Cámara de Comercio en el capítulo de Costa Rica... Solo dos. Solo dos. Pero están trabajando. Correcto. Apoyando a los jóvenes. Es algo muy increíble lo que hacen. ¿Y qué hacían en esas reuniones? Pues yo fui a ver la cláusula del Hardwareton donde básicamente encierran grupos de 13, 14 grupos de jóvenes costarricenses y después de una serie de cursos les dicen, bueno, a partir de ahorita tienen tres días para crear un prototipo. Y los encierran ahí. Es correcto. Están tres días encerrados en el Museo de los Niños y es increíble. O sea, ves... Pero tiene que tener contacto externo porque si necesitan... No, no, realmente lo que buscamos es esta parte del fomento. El Hardwareton es un bebé de imagen donde lo que buscamos es que emprendedores sigan creando el ecosistema de emprendimiento. Seguir con personas de la universidad, no tanto, ya ha sido diversa la gama de participantes, que desarrollen ideas de negocio que puedan ser reales. Y no solamente que se queden en la parte de idea de negocio, que es fundamental, sino también que las desarrollen en un prototipo funcional que pueda vender. Eso es lo que buscamos y prácticamente es... Sí, porque a veces hay muchas ideas, pero hacerla realidad es lo que más les cuesta. Es correcto. Y sobre todo es probar su efectividad. Sí, una de las premisas básicas, y Dorón lo conoce, que ha funcionado como jurado es no show, no points. Es decir, realmente el prototipo que desarrollan en estos tres días tiene que funcionar y convencer a un jurado para eventualmente, pues, seguir escalando como una parte de empresa o un pequeño start-up también. Qué bonita experiencia, ¿no? Y, bueno, me imagino que ustedes también se nutren de otras... De ver las innovaciones. Exacto, de ver esas innovaciones. Sí, sí. ¿Qué ha salido de ahí? Por ejemplo, Pruvo, vamos a verlo. Vamos a ver qué es Pruvo, que es la empresa que es el emprendimiento del señor Dorón. Vamos a ver qué es Pruvo. Ahí vamos a ver. Bueno, algo me han dicho de Pruvo, que, por ejemplo, es algo que tiene que ver con las reservaciones de hotel. Ya tú lo venías adelantando. Vamos a verlo ahora. Pruvo detecta cualquier baja de precios con un 100% de éxito, incluso después de su reserva. Pruvo es un algoritmo inteligente que hace un seguimiento de su pedido de reserva de hotel y obtiene el menor precio desde la reserva hasta el momento del check-in, con 100% de éxito. Pruvo le avisará cuando el precio de su habitación haya bajado y mejorará así la tarifa de su reserva, sin utilizar tarjeta de crédito, sin registrarse, sin costo y sin complicaciones. Con un solo clic, cerrará su reserva. Si puede pagar menos, Pruvo encontrará la mejor tarifa. Y así podrá gastar el dinero extra en esas cosas que tanto quiere. Ingrese a www.pruvo.net. Bueno, vamos a ver cómo entonces nació Pruvo. Es algo que, decir que es un algoritmo, yo no entiendo nada de eso. Nosotros decimos que somos el Robin Hood del turismo, porque ayudamos al pueblo a ahorrar plata en sus viajes. O sea que, por ejemplo, si yo he hecho con las páginas tradicionales una reserva de hotel, ¿puedo ingresar a Pruvo y cambiar? Le comento. El asunto aquí es que todas las plataformas conocidas que la gente utiliza, como Booking, Tribago, Despegar, Hoteles.com, son muy buenas en brindar el mejor precio hasta el momento de la reserva. Sin embargo, no tomen en cuenta dos estadísticas. La primera dice que existe un 40% de probabilidad que desde el momento que reservas hasta el momento que haces un check-in, va a haber una rebaja de precio a la reserva que usted hizo. Y esa rebaja puede llegar hasta un 67% del monto total que usted reservó. Entonces, mientras que las demás plataformas te ayudan a conseguir el mejor precio... Voy a anotar aquí, pero no, para las próximas reservaciones de hotel. Te ayudan a conseguir el mejor precio hasta el momento de la reserva. Nosotros más bien entramos al juego solo después de que ya tienen la reserva. Usted nos manda la reserva y cuando encontramos que su misma habitación, en el mismo hotel, para las mismas fechas, se encuentra más barato en otra página, te referimos a la página más barata con las indicaciones para obtener el precio más bajo y después cancelas la reserva original. Y esa diferencia de precios, eso es el ahorro del cliente. Nuestro servicio es totalmente gratuito. Es gratuito. Yo puedo entrar a la página y también... Y sí, porque... Y entonces, ¿y qué gana la...? Porque nosotros trabajamos con un modelo que se llama Affiliate. Affiliate significa que el que nos paga a nosotros, cuando usted nos manda una reserva y te mandamos a otra página donde encontramos un mejor precio, después de su este día, esta plataforma nos paga una comisión. Entonces, es la manera como logramos mantener nuestro servicio gratuito. ¿Y cómo salió la idea, la necesidad? Pues, como le conté, hace tres años el fundador Itay Marzipar, que de hecho es argentino de origen, programó su luna de miel y entró para reservar un hotel y unos tres semanas luego quiso hacer un upgrade. Entonces, ingresó a la misma plataforma y se lleva la sorpresa que la misma habitación, en el mismo hotel, en la misma plataforma, se encontraba 35% más barato. Entonces, se puso... Y los mismos días que él quería también, ¿no? Todo idéntico. Entonces, se puso curioso, ¿será que es mala suerte o será que eso es un fenómeno? Entonces, ahí es donde se despierta la chispa de emprendedor, porque él empezó a investigar y procesar cientos de reservas de amigos y ahí es donde da cuenta que este fenómeno sucede 40% de las veces. Y como le digo, puede llegar ni 5 ni 10 dólares, puede ahorrar hasta un 67%. ¿Y cómo está funcionando actualmente Prubo? Entonces, el primer año duró año y medio para desarrollar los algoritmos. Todo lo que yo le acabo de contar, el rastreo, se hace de manera automática. Se lanzó en Israel en mayo de 2016 y después de un año enfocado principalmente en Israel, comprobando que realmente hay demanda, que hay interés, que funciona. Entonces, llegó el momento de expandir el negocio y ahí es cuando me integran al equipo. Por otro lado, decidimos enfocar en América Latina la expansión por el simple hecho, porque eso es una región que primero está en crecimiento económico, pero por otro lado es una región que falta innovación. Digamos, si usted lee los periódicos a nivel de tecnología, siempre va a leer sobre Google, Apple, Uber, Facebook. Entonces, no hay novedades. Entonces, dijimos que quizás enfocándonos en esta región, se iba a pegar muy fuerte porque es algo innovador y que ayuda a la masa, o sea, es de interés público y es gratis. ¿Verdad? Y claro, tocando un tema que a todos les encanta, que es viajar. Y la verdad es que dicho y hecho, o sea, desde mayo hasta la fecha, nos ha ido increíblemente. Hemos empezado tanto a aparecer en medios de comunicación y procesar reservas de 13 países de América Latina. Actualmente hemos procesado reservas de 42 países. ¿Y en Centroamérica? En todo Centroamérica, claro que sí. Bueno, lo felicito de verdad porque una idea, una necesidad, dio un buen resultado y en estos momentos está dando sus frutos. Y además que brinda un beneficio, un servicio. También me imagino que Hugo, las ideas que ustedes prácticamente incuban allí, están dando en estos momentos también beneficios, están dando resultados, ¿cómo cuáles? Es correcto. Bueno, tenemos una gama bastante amplia de proyectos. Las ideas son bastante numerosas, siempre son bastante enriquecedoras. Pero dígame, la que está en estos momentos más en boca. Uno de los proyectos que estamos desarrollando en este momento es un sistema para dar trazabilidad al pescado. Es decir, lo que estamos buscando es que usted sepa, en el momento que usted se come pescado, cuál fue el pescador que lo obtuvo y dónde lo obtuvo a partir de hardware. El proyecto se llama Remora y es un proyecto que estamos desarrollando a lo interno de Imagine y que permite esta parte a nivel de geolocalización con estrategias pasivas en el mar. Entonces, en el momento que usted se come un pescado, va a saber dónde y cómo. Cuál es el pasaporte del pescado. Cuál es el pasaporte del pescado. Los datos del pescado, ¿no? Y con esto, fomentar la sostenibilidad de los océanos. Porque lo que son temas de sobrepesca, en este momento, son sumamente críticos, donde desenlazan una serie de cadenas que engloban principalmente en temas como el cambio climático. Hugo, ¿cómo hacer para ponerse en contacto con ustedes, para participar en las actividades que llevan adelante? Bueno, una de las grandes características de los startups es que somos sumamente activos y principalmente por redes sociales nos van a encontrar. Siempre estamos publicitando lo que es, por ejemplo, Facebook, Twitter, también en YouTube, encuentran nuestros espacios y por ahí van a saber un poco más de la información. Sino también desde nuestra página web, www.imaginiquizeta.com. Ahí también tenemos toda la información y la actualización de diferentes noticias. De verdad, agradecido por haber compartido contigo también. Muchas gracias. Bueno, amigos, nosotros continuamos acá en esta edición de Alcierre hablando de buenas noticias que tienen que ver con esa fuerza y también las experiencias de jóvenes emprendedores en Costa Rica, acá en Centroamérica. Vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más de Alcierre. Bien, nosotros continuamos hoy acá al cierre hablando de emprendimientos en Costa Rica y en Centroamérica. En esta parte del programa se incorpora Raúl Martín, el es sector de la Agencia Universitaria para la Gestión de Emprendimiento de la Universidad de Costa Rica y también es promotor de uno de estos emprendimientos que se llama World Ride. Aquí está con nosotros. Gracias Raúl por venir y por atender nuestra invitación. Y quiero que, bueno, nos hables también de cómo está el auge del emprendimiento en Costa Rica, en Centroamérica en estos momentos. En realidad bastante bien. Vieras que yo podría decir tal vez a partir del 2011, 2012, es que empieza a hablar un poco más de fuerza. Ahí es donde se empiezan a crear algunas de estas incubadoras de negocios. Ahí es donde empieza a salir ya el tema de financiamiento. Incluso Ángeles Inversionistas, como mencionabas, el tema que mencionaba Hugo de Harberton. Entonces, todo esto de startups y así viene creciendo bastante desde más o menos esas fechas. ¿Y cómo ven ustedes también el futuro del emprendimiento en la región? Bastante bien. El hecho de que hayan como tantas iniciativas, tantos concursos, que se les esté dando también tanta fuerza y apoyo, incluso a nivel gubernamental, es algo que es bastante prometedor. Por ejemplo, hace poco pasó una competencia que se llama Seedstars, que estaba promoviendo Procome. Entonces, ahí se consiguieron bastantes startups, se les dio cierta fuerza, fue todo un concurso y al equipo ganador se lo va a enviar a Suiza a representar al país. Entonces, a nivel gubernamental, incluso, está teniendo bastante fuerza. ¿Sabes qué? Tengo unos conocidos que tenían un emprendimiento de este tipo en principio y no recibieron el apoyo, por ejemplo, del gobierno, de alguna institución del país o de algún empresario del país y la idea se la robó, se la llevó otra persona, con ellos mismos, afortunadamente con ellos mismos, pero salió del país. Entonces, esto afecta también lo que es el propio desarrollo interno de los países porque se llevan esos cerebros, esos cerebros que tienen esa semilla del emprendimiento. Sí, es tal vez el problema típico que se menciona en emprendimiento que es que no hay suficientes fondos o suficiente dinero para yo poder hacer cosas. Entonces, es como el problema que se menciona siempre. De hecho, bueno, ni siquiera en Israel, ahora te escuchaba afuera de cámaras que mencionabas que hay mil startups por cada ángel inversionista. Entonces, ni siquiera en un ecosistema tan desarrollado como en Israel existen tantos fondos para todos los emprendimientos que vienen saliendo. Entonces, en Costa Rica, que tal vez estamos en algunos pasos más atrás, tampoco estamos ahí como para que todos los emprendimientos reciban fondos. Entonces, definitivamente es un problema que eventualmente ahí va mejorando, pero lo que decimos nosotros en En Cobra Negocios es no tenemos que depender de eso, sino que llegar, tratar de avanzar, tratar de probar el mercado y a partir de ahí eventualmente va a llegar o un cliente o un inversionista. Y es bueno también, positivo, ¿cómo son las cifras en Israel en comparación con Centroamérica? Bueno, diariamente nacen 10 startups en Israel. Y como dice Raúl, en el momento, digamos, nace un startup, entonces, bueno, empiezan a crear, bueno, usualmente ya tienen la idea, empiezan a crear un producto básico para poder demostrar funcionalidad, demanda del mercado, en muchos casos también ya salen a vender este servicio, este producto de mercado. Y cuando comprueban el concepto, lo que se llama Proof of Concept, ya llega el momento de buscar inversión, lo que se llama la etapa de capital semilla. Capital semilla usualmente se hace por medio de inversionistas ángeles, son gente independiente que tienen dinero. Y la cifra en Israel dice que por cada inversionista hay mil startups que están detrás de su dinero. Bueno, entonces están... O sea, hay mucha oportunidad, demasiado poca plata, ¿verdad? Y, pero a pesar de esto, surgen las ideas, surgen los proyectos. Bueno, porque se escucha, porque como de tanta cantidad, obviamente el filtro sucede, que sucede, o sea, salen muchos... Es como una especie de reality show que yo he visto en algunos medios, que también hablan... Hay un empresario que... Bueno, no quería decir el nombre, porque no me conviene en estos momentos, porque es importante conversar con ustedes de el tema. Es una especie de... Sí, aunque eso es más, como dices, es como reality. Pero el asunto es cierto, o sea, llega al punto de los mil, obviamente no todos reciben dinero. Ahorita, de hecho, nace un modelo de financiamiento que se llama financiamiento accionario colectivo, o en inglés se llama equity crowdfunding, que es básicamente permitir que por poca inversión mucha gente pueda formar parte de una, de un startup. Pero básicamente llega un momento que sin capital, ¿sí? Como dices, o sea, o que muere el startup, o que alguien lo agarre la idea. Sí, señor, ese es el riesgo que se corre. Y vamos a ver, ¿de qué se trata el, bueno, el emprendimiento que ustedes están llevando a cabo? Básicamente una plataforma de carpooling corporativo. ¿Cómo se llama? Se llama Workrate. Entonces, la idea concretamente es que nosotros podamos ir donde empresas, empresas de 100, 500, 1000 personas que vienen tantos al país últimamente, y ellos puedan darles un beneficio adicional de movilidad a sus colaboradores. ¿Un beneficio cómo? Tener una aplicación de carpooling por el medio de la cual ellos puedan entrar en contacto, un colaborador con otro que no necesariamente conocen y puedan viajar juntos. Que alguien le haga el ride. Exacto, básicamente hacer ride, de ahí el nombre. De ahí el ride. Correcto. De ahí el nombre de Workrate. Pero dime, ¿ya está en estos momentos activa? ¿Ya hay algunas empresas? Correcto, de hecho, hace poco iniciamos operaciones con Plaza Roble. Entonces, Plaza Roble tiene más de 30 empresas instaladas ahí. Entonces, iniciamos un plan con ellos para abrirle la posibilidad de afiliarse a la plataforma a todas estas empresas. ¿Por qué te digo esto de afiliarse? Porque la plataforma es cerrada. Todo este concepto de seguridad es súper importante por quién viajamos y con quién me monto y todo esto, ¿verdad? Entonces, no cualquier persona puede entrar. Sin embargo, Plaza Roble, sí, digamos, creyó en la iniciativa y la quiso promover a lo interno para todos sus colaboradores y todas las empresas que están ahí. Y en este momento estamos funcionando con ellos. Ya, en principio, con ellos. ¿Y tienen posibilidades de expansión también de la idea que se expanda otra vez? Correcto, ¿no? Hay otros clientes con los cuales estamos conversando ya. Y una cosa muy, muy prometedora realmente es que incluso hemos recibido, digamos, preguntas o solicitudes de afuera del país. Entonces, de una empresa de Ecuador, de una empresa de México. Entonces, es algo que esperamos que eventualmente sí salga al país. Pero no tienen, no están compitiendo en nada con otras empresas también encargadas de prestar este servicio privado de transporte. Hay empresas que sí dan ese servicio de transporte. Por ejemplo, la comparación más usual suele ser esta empresa, no sé si mencionar el nombre, pero básicamente la que compite con todos los taxistas en este país y en otros países latinoamericanos. Uber. Uber, concretamente. Entonces, muchas personas siempre nos comparan con eso, sin embargo, es algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿En qué sentido? El espíritu que hay detrás de cada ride que se hace con nuestra aplicación y con Uber es otro. En Uber alguien quiere salir de su casa y hacer dinero a partir de estos rides. Nosotros queremos dejar un carro en casa, aprovechar un ride que ya por sí se está haciendo para tener un mejor beneficio para el ambiente, para las calles y para mí mismo como, no sé, ir entretenido en el trayecto. A mí me sirven los martes. Correcto, ese es el día que más se usa, sí. Bueno, un mensaje en estos momentos que ya, bueno, vamos a terminar el programa, un mensaje de tu parte, Raúl, para los jóvenes como tú que tienen ideas y que quieren formar su propio negocio, hacer su empresa. El mensaje más importante que yo diría es, de verdad, primero, como prepararse. O sea, es muy importante. Para mí no siento que sea necesario, de verdad, haber tenido una experiencia de 5 o 10 años de haber trabajado en una corporación, pero eso no quita que uno debería tratar de analizar y estudiar un poco acerca de cómo llevar a cabo un emprendimiento, algunas de las palabras que mencionamos hoy, como algo de ángel, como algo de un prototipo mínimo. Entonces, este tipo de cosas deberíamos conocerlas. Entonces, es importante capacitarnos por ahí. También otro tema muy importante es buscar asesoría. ¿Y dónde capacitarse? ¿A dónde capacitarse? Hay algunos programas del gobierno, hay también otra serie de instituciones, por ejemplo, AUGE, para la cual yo trabajo. Entonces, AUGE es una empresa, una institución afiliada a la UCR, a la Universidad de Costa Rica. La Agencia Universitaria para la Gestión de Emprendimiento. Correcto. AUGE viene a ser la incubadora de negocios de la Universidad de Costa Rica. No estamos abiertos únicamente para estudiantes de la universidad, aunque obviamente es una parte muy importante. Cualquier persona del país puede entrar, venir acá, venir con una idea de negocios y básicamente proponerla y nosotros le vamos a dar cierto acompañamiento en cómo llevarla a cabo. Entonces, muchos de los pasos iniciales que vos mencionabas, hasta eventualmente conseguir ese financiamiento. Importante, Dorón. Ya en palabras finales, nos queda un minuto para concluir el programa, pero interesante también en darle el agradecimiento a la Cámara Israelí-Costarricense, así le podemos decir, porque es más largo, Cámara de Comercio Israel-Latinoamérica, Latinoamérica, capítulo Costa Rica. Pero el esfuerzo que ustedes están haciendo también es importante para darle fortaleza y esperanza a estos emprendimientos. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por compartir con nosotros, gracias a Dorón Nadivi y a Raúl Martín, también a Hugo Sánchez que está por allá y compartió con nosotros la experiencia en el día de hoy. De verdad, agradecidos por todo este aprendizaje que nos dan y por el apoyo que le están dando a la gente con los servicios que ustedes prestan y con las ideas que se pueden gestionar a través de experiencias como las de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, así llegamos al final de una edición más de Alcierre. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por compartir estos momentos con nosotros. Gracias. 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 Gracias.